Hola conmigo, conmiga, aquí estamos en directo otra vez. Bienvenido, bienvenida, bien llegado, bien llegada. Aquí estamos en la ventana de Monor, en la ronda de tertulias. De todos tenemos algo que decir y de verdad encantado de tener a la protagonista de hoy, a Pilar. De verdad que para mí es un honor que esté con nosotros, así que empezamos. Y de verdad una alegría de estar aquí, de poder ofrecerte una plataforma para ti, para que podamos compartir información, para mí también, lo hago para mí y para ti. Y bueno, toda esta información la vamos moviendo y cada uno picotea y adopta y adapta la información según le conviene para mejorar su realidad, porque al fin y al cabo si lo haces bien es para ti y si lo haces mal te lo comes tú. Por tanto, decide tú y que nadie decida por ti. Ayer tuvimos una tremenda tertulia y bueno, hay que seguir adelante y la de hoy pues va a la zaga. Yo estoy encantado de tener aquí a Pilar con nosotros, así que vamos allá y vamos a ver cómo va lo que va a deparar esta tertulia preciosa, ya lo anticipo, y una alegría de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y cómo no saludar al chat. Anor, Araceli, Marilín, Hugo Castrellón, Raúl, Ángela, Gladys, María del Carmen, Mona, René, Rosa, Tatiana, Cecilia, Paulo Poblete, Andrea, Eduardo, Converso, Terapia, Teresa, Verónica, Andrea, Fleur, Ana Pozo, Isagón, Paulo, Tatiana, Luis Alejo, Fernando, Esperanza, Mónica, Fleur, Raúl, Amalia, Lola, Mónica, Claudia, Julio Nur, Verónica, Rosenberg, Anjara, César, Guadalupe, Teresa, Tamasido, Andrea, Fernando, Le 32, Franco, Manuel Fuentes, Ruz, Zaramago, Gladys, Ana Fernanda, Paraíso Luna, Hortencia, Gustavo, Caro Lafón, Eduardo Elizabeth... Bueno, una alegría que estés aquí con nosotros, de verdad encantado. Y si es indiferido, como el tiempo no existe, pues estarás en directo con nosotros y ya está. Así que te saludo igual. Bueno, si ya lo sabes, soy escritor del libro Monor. Aquí lo tienes si deseas leerlo. Lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. Lo consigues en www.monor.rg Y si tienes cualquier duda de cómo conseguirlo, en sergio.arroba.monor.rg Si quieres pedirme una carta, que te la lea, si quieres enviarme una carta para que te la lea, pues me la envías aquí, sergio.arroba.monor.rg Y si quieres participar en alguna tertulia, me escribes aquí, sergio.arroba.monor.rg Si quieres participar en el Face, sergiomonor8, está operativo, por ahora sigue operativo, es el sexto perfil. Y bueno, el grupo sergiomonor. Tú me pides amistad y yo te ingreso. Yo no te selecciono, tú te seleccionas tú. Tú dices, Sergio, quiero participar con vosotros. Pasivo o activamente, me pides amistad y ya está. ¿Qué quieres ver parte de los vídeos que grabé en caja de Pandora? Pues los tienes en Vimeo, vimeo.com, barra inclinada, sergiomonor. Y si quieres estar al día de lo que transcurre en el canal de Sergio Monor en YouTube, pues bueno, aquí pones YouTube, pones sergiomonor, le das a la pestaña roja de suscribirse, y a la campanita de recibir notificaciones. Y así estás al día de todos los eventos, tanto en directo como en diferido, que vayamos subiendo al canal. Como siempre, voy a dejar una imagen de las que a mí me gustan, y voy a leer alguna cartita rápida y pasamos enseguida con Pilar. Así que voy allá. Carlos Bernal Sergio, cuando lees la Biblia y sabes que son palabras del Cristo Anticristo, Dios y Roma. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sergio, esto es basura. Pues bueno. Otra más. Rena Avilés. Fíjate, Sergio, que me invitaron a un lugar donde estaba regalando cosas que a hacer la cena del Día de Gracias, de la Acción de Gracias. Ya no soy partícipe de ninguna celebración de este país, Estados Unidos. Bueno, la cosa es que una anglosajona racista solo me dio unas golosinas, y eran unas barras de maní, que son cacahuetes. Pero no me gustó su actitud. De todas maneras, en mi mente quedó la inquietud de que yo quería más barras. Bueno, dos días siguientes fui caminando por la tienda, pero dos cuadras antes de llegar vi que habían unas bolsas con unas cajas dentro. Creí que alguien se las había olvidado. Bueno, y vi un rótulo que decía free o gratis. Y abro las cajas, y para mi sorpresa, eran cinco cajas de 30 barras de gnosis y otras clases de semillas con vitaminas, y eran de productos orgánicos. Por eso te digo, por eso te digo alguien, tiene una casa gratis para mí. Me estaba riendo yo sola cuando iba caminando, y empecé a ver que yo estaba bajando las gradas. Y me sentaba en el sofá en la sala de una casa que a mí me gusta tanto, y siempre que la veo digo que es mía. Y me encuentro tan feliz de lo que pude ver. Te lo quería compartir, te quería compartir mi visión. Y la última carta. Rayo Meri. Sergio, yo también hice una iniciación de estas hace muchos años atrás, y con el brebaje que me dieron, antes de estar completamente en trance, que en realidad lo que estás es completamente drogado, me dieron un palo y me dijeron que era una espada, y que con ella me defendiera. Y me pasé unas seis horas pegando palos al aire, hasta que caí redonda, y del cansancio dormí como tres días después. Es terrible e inútil, porque solo te pelas energéticamente, pero con tus facultades disminuidas, lo único que hacen es manipularte más con tu derrota. Te están diciendo continuamente que no puedes ganarles, y esa derrota la usan luego en tu contra. Si van a pelear en lo etéreo con esos bichos, háganlo de manera consciente, y verán cómo corren. Nunca drogados. Nunca. Y ahora ya pasamos directamente con la protagonista de hoy, con Pilar. Así que Pilar, una alegría. A ver, no te oigo, espera un momentito, que te ponga, a ver que lo active, el sonido, un momentito. Ahora, a ver. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya está. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. De verdad, una alegría que participes aquí, que estés aquí en la ventana de Monor. Para mí es un privilegio, una alegría, y que puedas compartir tu información. Eres una investigadora, eres una persona inquieta, te resistes a ser idiota, como bien dice tu libro, es decir, no moramos idiotas, es decir, despertemos, démonos cuenta, por lo menos, cambia de actitud. Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, por lo menos, date cuenta, ya con darte cuenta, ya haces algún camino. No sé, ¿qué opinas? Sí, es que yo creo que hay algo de lo que no hablamos nunca en nuestra sociedad, que es la muerte. Y si habláramos más de la muerte, viviríamos mejor. Este fue el regalo que me hizo mi padre al marcharse de este plano. Y, de hecho, fue morir él y yo empezar a tener una vida diferente, a entender las cosas de una manera diferente. y, y bueno, yo no, no pretendo, a ver, recientemente he tenido algunas cosas que a mi alrededor la gente me ha dicho y Pilar, no tienes miedo, pueden matarte. Y digo, bueno, cierto, pero siempre pueden matarte, hagas lo que hagas, siempre pueden matarte. Y, si el miedo lo que hace es que yo dejo de ser yo misma y de hacer lo que creo que tengo que hacer en este mundo, pues, les entrego mi vida. Es morir. O sea, para mí morir no es que me peguen un tiro. Para mí morir es que yo no haga mi camino. porque voy a morir a mí misma. Eso por un lado. Y por otro lado, no pensaba yo hablar de esto hoy, pero bueno, ha salido así. Y por otro lado pienso que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues hasta ahora he estado hablando de estas cosas, pero ahora voy a dejar de hablar porque tengo miedo de que me maten. y resulta que tú sales a la calle y te cae una teja y te mueres. O una teja o lo que sea, o te atropella un coche que no es forzosamente una persona que quería atropellarte o te da un uso. ¿Sabes? Es decir, nosotros tenemos la ilusión de que controlamos nuestra vida y nuestra muerte y eso no es así. Hagamos lo que hagamos, nosotros nos iremos de este plano cuando toque y cuando Dios quiera. Llámese Dios, llámese como lo querramos llamar. Yo lo voy a llamar Dios porque es más fácil, más corto. No sé, no sé, no es un señor con barba, siempre digo esto, pero que hay una voluntad divina que hace que las cosas suceden y, por ejemplo, había una mujer que estaba en una patera y llegó a España embarazada, la salvaron en extremis y ella murió en el hospital pero dio a luz y ese bebé pues sobrevivió y unos días después ese bebé que estaba en cuidados intensivos pues la enfermera se confundió y le dio un biberón equivocado y ese bebé murió. así que este bebé iba a morirse de una manera o de otra o sea, en la patera, por la enfermera o lo que sea, es decir, que nosotros no controlamos, nosotros no nos vamos de aquí cuando la voluntad divina lo ha decidido y bueno, así que yo voy a seguir mi camino haciendo lo que creo que tengo que hacer y intentándolo morir pero ¿te han llegado a amenazarnos? no, pero ya están empezando a asomar pero porque eres un activista molesta claro, es que lo que digo molesta mucho y es buena señal que hayan llegado a mí estas señales, ¿no? es buena señal de que estoy llegando a la madriguera que se llama, es decir, estoy apuntando en la buena dirección mientras te dejan en paz y no te molestan en nada es que no molestas que puedes seguir diciendo las cosas que eso a ellos ni les va ni les viene pero hay cosas que les molestan y entonces, bueno, y eso pues lo digo en mi libro que se llama Arte, Profanación y Magia Negra te lo voy a poner a ver, te lo voy a poner aquí en la pantalla vale aquí está en este libro yo hablo de del mundo del arte porque es mi profesión yo soy profesora de historia del arte y me he pasado la vida hablando de arte y enseñando dando clase y hablando del arte y de arte moderno y en cierto modo dando la versión oficial del arte lo que dicen los expertos y con todo este proceso de estudio y de investigación he llegado a la conclusión de que lo que dicen los expertos es una patraña que nos han mentido en tantísimas cosas no solamente en los atentados de falsa bandera en la historia de América por ejemplo eso es una cosa muy interesante lo digo rapidito ¿para qué? porque creo que tienes muchos seguidores ¿no? de Sudamérica de todos los lados entonces tú tranquila nos escucha en todos los lados bueno pues que sepan los americanos hispanos que si hablan español no es por casualidad y que desde Arizona que ya la palabra lo dice Arizona Nevada son palabras españolas hasta Ushuaia todo eso era territorio español ¿qué quiere decir territorio español? que una persona que vivía en en México o en lo que es ahora Ecuador era tan español como uno de Soria cosa que no pasaba con el con el imperio británico el imperio británico tenía a los territorios sometidos en colonias es decir que la España americana o la América española no eran colonias sino que era territorio español eso es muy importante decirlo porque tenemos una visión equivocada equivocadísima porque ha sido fabricada nos han mentido sobre esto bien la cuestión es que España y esto va a enlazar con lo que vamos a decir después en relación a la al proceso y a las elecciones de Cataluña desde hace mucho tiempo podemos decir 400 años hay guerra en las alturas y el imperio británico y los que manipulan el imperio británico quieren a toda costa destruir el imperio español hay que decir que los cuatro grandes imperios de la historia de la humanidad son el imperio el imperio mogol el imperio británico el imperio ruso y el imperio español entonces los mogoles y los rusos nunca han luchado contra el imperio español porque ya tenían bastante con su territorio pero el imperio británico sí que quería hacerse con una parte del imperio español y entonces pues quisieron quedarse con la parte americana y si tú miras el mapa de lo que era la américa española eran dos grandes zonas que era la parte del virreinato del perú y el virreinato de la plata y ahora tú miras el mapa y está dividido en un montón de países que por cierto se han hecho mucho la guerra han estado peleándose por fronteras cuando en el pasado esas guerras no existían en el pasado cuando eran todos digamos parte del territorio español nos ha contado la película de que ellos se han liberado se han independizado y se han liberado de la tiranía española y en realidad lo que han pasado es a depender de otra monarquía que es la británica y que es la que corta el bacalao a través de la masonería británica que está muy instaurada y manipula muy bien los hilos tanto en México como desde México hasta Chile pasando por Uruguay por todas partes bien no me acuerdo por qué decía esto ¿te acuerdas tú por qué decía esto? ¿por qué me he puesto a hablar de esto? sobre las mentiras eso entonces lo que decía yo es que en mi libro lo que hago es hablar de las mentiras de las mentiras del arte de las mentiras sobre todo del arte moderno de cómo nos han engañado y de cómo intentan hacernos daño por eso se llama magia negra haciéndonos creer que nosotros contemplamos y estamos contemplando una obra de arte la gente que no sabe de arte no sabrá esto pero lo que se llama la obra señera la obra más importante más influyente del siglo XX en el arte moderno es un ordinario es una leprina dime dime cómo se llama y la pongo en directo pues se llama urinario pones urinario arte y te saldrá a ver estaría bien a ver qué te sale esta es esta es la obra que más además hay uno que está ahí súper interesado míralo ¿quién está súper interesado? esta es la obra de mayor relevancia del siglo XX pero lo dicen en serio lo dicen en serio o sea pero sí pero hay una cosa pero ¿qué explicación dan? porque tienen que darle una explicación no porque sí o es porque sí bueno hay mucho porque sí hay que decir que hay mucho porque sí pero la razón que dan para explicar que esto es una obra de arte es porque dicen que la gran a ver todo el siglo XX y nuestra sociedad actual está obsesionada por una palabra que se llama libertad ¿estás de acuerdo conmigo? todo el mundo quiere ser libre libre y entonces me visto como me da la gana y entonces consumo lo que me da la gana y entonces hago lo que me da la gana digo lo que me da la gana y que es que no me coartes mi libertad porque la libertad ese es el gran tema nuestro dicho sea de paso el tema de la libertad es el tema de los esclavos porque solamente el esclavo tiene un problema con la libertad el que no es esclavo no tiene problema la libertad es un problema para un esclavo porque no creo que Rothschild tenga problemas de libertad ¿tú crees que Rothschild está preocupado por si es libre o no es libre? yo creo que no bueno pues esto entonces la libertad es lo que se va a poner como una especie de un altar ¿no? el artista tiene que ser libre de poder hacerlo de la gana y entonces una de las antonomasias es coger un urinario ponerlo en una galería de arte lo titula fuente fuente y entonces ya dice que eso es una obra de arte y ¿por qué? es una obra de arte porque se ha liberado de todo es decir no necesita complacer a nadie no necesita pintar nada ni esculpir nada coge un objeto en una tienda lo pone y el gesto mayor de creación es la idea eso es lo que dicen y la idea o sea la frase para justificar esto es que arte es todo lo que un artista dice que es arte esa es la digamos el mantra el mantra de los especialistas ya me dirás tú ¿qué tontería es esa? pero esto es una burla total es decir se están burlando en tu cara exactamente lo que pasa es que lo que es increíble es que la gente que viene de fuera que no tiene nada que ver con el arte lo ve inmediatamente pero la gente que está metida dentro pues te defiende a capa y espada que arte es todo lo que dice un artista que es arte y que la obra de Dutham es estupenda porque es la libertad total de que yo hago y digo lo que me da la gana y ya no tengo que o sea es la expresión de mayor libertad coger una letrina y ponerlo y decir que eso es arte total que entras en el museo rompe la vitrina te llevas el pipinario y te caen 30 años pero realmente es tremendo es decir es tremendo y no hay no hay un grupo que se haya quejado es decir todos aceptan esta 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 decisión y te descalifican en el momento en el que tú dices eso es mentira dicen que tú no sabes que tú no has estudiado que eres un un ignorante del arte y que no y te descalifican y ellos siguen con su mantra de que arte es todo lo que el artista dice que es arte y por ejemplo hay hay artistas mira si quieres pon ponen para que vean la gente ponen internet vim v-i-i-m vim si del boye d-e-l pero vim pero eso es separado ¿no? si te lo escribo al costado lo puedes ver si escríbemelo ahí en el chat en el chat si del boye y luego pones radiografía vim del boye ya lo ves ahí como está escrito ¿no? si es que esto es la bomba es increíble que haya que y hay gente que compra eso hay gente que compra eso que compra estas obras de arte pensando convencidas de que es arte vale este por ejemplo a ver no y si que es una filación si si es una filación porque es es que es la vamos es que es increíble o esta fíjate a ver a ver esto pero de verdad que eso es arte entonces este señor hace esas radiografías pero se ve la gente lo está viendo si si dale dale tú con el ratón al tercer perfil dale con el ratón y así lo ves tú también al mismo tiempo no pero no porque no me pon por la acción porque está ahí al fin y al cabo son dos personas que se están dando un beso de lengua no más o menos pero si pones el de la felación de la marinera que si es que yo lo he visto el de la felación está ahí si imagínate bueno esta no está realmente haciendo una felación está como besándolo pero es que hay otros sí aquí arriba la una dos tres cuatro la quinta la quinta una ya está este señor es un artista es que no lo puedo poner mucho tiempo porque si no youtube se enfada entonces lo he puesto un poquitín te dejo esta ya te he puesto te he puesto esto no sé lo que es quítalo yo que sé y es que este señor es un asqueroso entonces bueno pues este señor se hace radiografías mientras le hacen una acelación y esa radiografía no sé si la transforma en fotografía o en litografía no sé pero bueno y luego vende eso vende una y se paga bien sí yo no sé porque depende yo creo que estaba vendiendo entre 30 y 50 mil euros cada radiografía sí 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 50 mil euros por una radiografía que te la están chupando eso no te puedes imaginar las cosas que hay sale más barato el penthouse o el playboy no sé o el pero la gente lo que quiere es comprar cosas raras cuanto más raras más es que existe una filosofía que se llama la filosofía filosofía de los caínitas que eran una secta una secta del segundo siglo después de Cristo en Egipto y ellos lo que tenían era un una filosofía que era a mayor transgresión mayor libertad ¿sabes? entonces cuanto más se transgrede en su opinión más libre eres acuérdate de que decía que parece que lo que más les importa a esta gente es la libertad pero luego es mentira porque la libertad no es eso es asqueroso o sea es asqueroso no tiene nombre y además le preguntaron oiga usted pero si usted se está sometiendo a todas estas radiografías es que puede estar provocándose un un cáncer porque sabéis que la radiografía pues el radio es cancerígeno y contestó que le daba igual porque no tiene respeto por su cuerpo de hecho ya lo está haciendo ya lo está demostrando no tiene respeto por su cuerpo no tiene respeto por su cuerpo por su vida por su salud y se expone a se expone a situaciones a situaciones muy peligrosas bueno podríamos estar así pero toda la tarde haciendo hablando de arte basura hablando de arte magia negra porque es magia negra esto ¿sabes? esto no esto el arte hay una definición muy sencilla es que te tiene que elevar sea lo que sea tiene que elevarte de hecho cuando en castellano dices es que tienes mucho arte haciendo algo que arte tienes significa que lo haces muy bien o sea que hay una sensación de elevación y además de excelencia las dos cosas unidas algo fantástico bien hecho excelente y que la gente te aplaude porque ole tú que bien lo haces con arte eso es arte el arte es hacer las cosas muy bien y especialmente bien con excelencia eso es arte y que la gente cuando lo mira se siente bien porque si no ¿qué sentido tiene hacer que la gente se sienta mal? o si tú haces un arte que es para que la gente se sienta mal o para que haga que asco porque te refiere a cosas así pues entonces quita las fotos que si a lo mejor luego nos van a decir que estamos usando el colorado no, no, no no, no no pasa nada no pasa nada porque con las obras de arte aunque sean las obras de arte aunque sean explícitas como son obras de arte youtube lo tiene que aceptar vale no es lo mismo que se ponga porno si es una foto de porno entonces si te mete en caña como a mí me la metieron hace 6 o 7 meses ah sí bueno pues si a mí me tuvieron el canal 3 meses sin poder inactivo claro pues esto para mí es arte pornográfico como lo llamen magia negra y entonces como es del poder es una pornografía del poder pues entonces eso sí que lo permiten ¿sabes? pero bueno entonces lo que digo y encima ¿es heterosexual o homosexual? ¿el señor este? ah no lo sé no importa igual no voy a investigar yo vi esas obras y dije este este lo voy a meter en mi paquete de artistas satanistas estoy haciendo un suma y sigue tengo ya una buena colección de artistas estoy escribiendo ya mi siguiente libro sobre este tema ¿hay alguno más que puedas uno más solo solo uno más que podamos te lo pongo aquí pones Kiki Smith y pones debajo pones Kiki Smith Kiki Smith te lo pones debajo pones sangre o heces esta es brutal a ver ¿la has encontrado? ¿la de la señora cuatro patas? sí me has dado una idea gracias genial para 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 la navidad para la masa crítica aquí está la masa crítica ¿qué te parece? está buena ¿y en cuanto está valorada esta obra de arte? no lo sé pero esta mujer es muy famosa muy famosa y está considerada una de las grandes escultoras del siglo XX y además porque lucha por los derechos de la mujer todo esto por menuda manera de luchar por los derechos de la mujer ¿lo has puesto para que la gente lo vea? sí, sí dale tú con el ratón y lo verás dale tú con el ratón al tercer pero le pones Sergio le das con el ratón y se te hace grande sí, pero no, no se abre bueno, es igual le das click eso es eso es ya está bueno, pues para que la gente vea esta es Kikismis una grandísima escultora importantísima gracias a ella menos mal la condición de la mujer está muchísimo mejor ¿verdad? es que es tremendo y valor incalculable o es decir si llegas al museo y le metes mano y te llevas el el ristro de mierda y sales corriendo van a por ti ¿no? como que has robado algo hombre claro vamos a una de arte pero te voy a poner esta espera te voy a poner esta porque esta es muy impresionante también espérate a ver si ¿tú crees que el ser humano está un poco alienado? un poco ¿no? mucho un poco alienado ¿crees que está? un poco alienado sí, por supuesto por eso a eso me dedico yo a intentar que la gente se dé cuenta de que nos están manipulando de una manera espantosa pero no hay manera ¿eh? mira, este otro te mando el link para que lo pinches a ver si te sale sí, pero ese link no lo puedo a ver si a ver si lo 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 encuentro aquí sí, espérate aquí lo encuentro a ver si lo encuentro a no compartir aquí vale baja ahí ese señor ¿ves? esa cara esa cara es de un artista entre comillas claro que fue recogiendo su sangre y después que había recogido toda esa sangre se hizo un molde y ese es su retrato de sangre congelada ¿qué te parece? un autorretrato hecho con sangre congelada y parece evidentemente una cara de una máscara de difunto ¿sabes? no sé si sabes que en tiempos de los romanos los romanos tenían cuando en el hall de entrada los patricios tenían un armario donde conservaban las máscaras mortuorias de su familia y precisamente por eso los retratistas romanos el arte romano que no el griego los griegos no tienen ese realismo los romanos tienen un realismo increíble en los retratos porque trabajaban con máscaras mortuorias y tenían una precisión increíble bueno pues no sé yo lo que lo que digo en mi libro y lo analizo muy bien y yo invito a la gente que se lo compre y que lo lea y que lo estoy vendiéndolo muy bien porque la gente de esta costa está en Amazon lo puedes comprar por Amazon lo puedes comprar me lo pueden pedir a mí y yo lo mando por correo pero si te lo piden a ti mejor verdad porque Amazon lleva su parte y si te lo piden a ti pues Amazon no te pide nada no te puede pedir nada entonces si te lo piden a ti directamente mejor y encima se lo autografías exactamente entonces me escriben a no morir idiota se escribe el mail es nomorir idiota arroba gmail.com nomorir idiota arroba gmail.com escriben y yo les doy los datos de son 15 euros el libro y luego pues los gastos de envío dependiendo de donde están porque claro no es lo mismo mandarlo a España que a Europa o a Estados Unidos o a América con precios diferentes pero bueno y que bueno que así estaremos en contacto yo recuerdo también que había un artista que ponía cadáveres no sé si lo conoces pero cadáveres de animales no de personas sí de animales pero es brutal también sí claro 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 sí sí porque matan animales artista cadáveres animales yo es que recuerdo eso sí que recuerdo yo que hubo una exposición sí sí esto está muy de moda esto del es que todo mira que cosa más espantosa es que es tremendo yo es que no lo puedo soportar y por eso he tenido que escribir este libro para que la gente se dé cuenta para desahogarte para desahogarte para desahogarte dices esto esto se sujeta esto se sostiene porque la gente va a las exposiciones ¿me explico? si nadie espera Gunter von Gunter von a ver cómo se llama este tiparraco Gunter von Hagens sí y pone un cadáver de una mujer mira esta sí 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 y yo la teoría que tengo mira si puedes poner me pone Damien te lo escribo Damien Girst eh Virgen Mother Damien Girst Virgin Mother Virgin Virgin Virgen Mother Virgin Mother eso es ya te salió vas a ver qué cosa más espantosa pínchalo para que la gente lo vea entonces esto qué es esto es un una mujer embarazada negra que ha sido desollada y como las yo investigo el tema del satanismo y las supervivientes cuentan que es una práctica de los satanistas en los rituales de sangre es desollar desollar es arrancar la piel y aquí pues lo que vemos es que han abierto el vientre y está el bebé ahí entonces cuando tú dices Virgin Mother la Virgen Madre ¿a quién se están refiriendo? la Virgen Madre a la Virgen María exactamente entonces están haciendo un ritual satanista y esto es una escultura que está en la puerta de entrada de un edificio de un multimillonario que se llama Abby Rosen y está en Nueva York y o sea una cosa que o sea el arte está en manos de satanistas y la gente ha perdido todo criterio porque lo normal sería que la gente al pasar tirara tomates y tirara pintura y dijera quiten eso de ahí eso es insoportable pues no dicen que es arte y como es arte porque lo ha dicho un experto pues porque entonces ya está en una galería de arte entonces ya podemos decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa y esto lo que hace es normalizar el satanismo es decir normalizar los rituales en los que hacen estas barbaridades es un horror es así bueno ¿quieres pasar otra cosa un poquito menos asquerosa? bueno si quieres podemos pasar al tema de hoy venga pasemos porque para que lo sépan los que están en otros países que no es España pasado mañana hoy es 19 el 21 los catalanes tienen que votar tienen que votar o no tienen que votar bueno tienen elecciones autonómicas que se llama y bueno ahí está el tema entonces yo que les yo tengo mucho cariño por Cataluña me encanta ese país o esa zona o esa región o como se llame y bueno creo que están en una encrucijada gravísima creo que los están manipulando los manipulan siempre a todos pero a ellos en particular entonces lo que quiero decir esta noche es pues advertir a los catalanes lo que se está jugando en las elecciones vamos a pasar entonces nada más empezar quiero avisar que yo yo no soy monárquica yo no estoy a favor de Rajoy yo no estoy a favor del gobierno de Moncloa yo no estoy a favor de la zarzuela ni de Letizio VI ni de nadie yo quiero una república española quiero un proceso constituyente y ese proceso constituyente es decir que votemos elijamos una una asamblea constituyente que no política que se votará exclusivamente para redactar una nueva constitución porque la constitución que tenemos es una constitución diabólica que fue redactada precisamente para crear lo que está pasando ahora o sea no es una casualidad lo que está pasando ahora porque pasada siguiente en realidad hay una ¿cómo se llama? hay un lema del poder no nos olvidemos de lo que he dicho antes el imperio británico quiere destruir España desde hace mucho tiempo y cuando destruyó América la América española lo que atacaba era España para quedarse con América ¿vale? entonces divide et impera es un lema del imperio romano y de los grandes estrategas que saben que la mejor manera de tener el poder es de generar una guerra civil de dividir y de enfrentar ¿tú qué sabes de etimología? ¿conoces la etimología de simbólico y diabólico? de símbolos simbólico y diabólico símbolo y diábolo símbolos y diábolos diábolos se vincula con días que es Zeus que es Dios es decir todo lo diabólico tiene vinculación directa con Dios es decir para mí Dios y el diablo es el mismo porque lo dice porque está dicho por eso eso es una tertulia dime dime no no es que yo esa etimología que tú manejas para mí es errónea pero bueno es tu manera de ver la etimología la mía se basa en el griego en el latín y en lenguas sí pero días es decir a Zeus lo llamaban días entonces diábolos está Zeus y bolos es decir que es una vinculación con Zeus directamente pero bueno yo ya sé que tú tienes una forma de verlo distinto pues perfecto pues dilo tú y ya está tu visión vale vale es que yo pensaba que tú conocías la palabra símbolo en griego sim que se escribe i pero que en griego se escribe con i griega que es sin es con no si sim s y m es en realidad s y m en griego sim sim y sim es la unión sim pazos servir pazos es el sentir y patos o pazos con th es sentir y sin pazos simpatía es sentir con y símbolo es lo que une una un símbolo era en la antigua Grecia una pieza o tablilla de arcilla que se partía en signo de un pacto entonces decidimos algo nos damos la mano partimos la tablilla mitad para ti mitad para mí y esa arcilla era el símbolo era la cosa que unida era digamos el 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 símbolo nunca mejor dicho del pacto bien que que se une porque lo has dividido pero hay que unirlo para que eso cobre sentido bien entonces diábolo y de ahí viene diablo la palabra diábolo en el diá está el divide el dos el diábolo es dividir en dos partes o sea separar en dos partes que se confrontan entonces lo simbólico es lo que une y lo diabólico lo que separa divide y confronta cuando tú separas las cosas la gente se empieza a pelear es lo que está haciendo han hecho ahora en por ejemplo la que estaba hablando de la constitución la constitución del 78 fue una constitución redactada por siete personas encerradas en una habitación no se consultó absolutamente a nadie fue un pacto secreto después ese papel se sacó al parlamento todo el mundo votó que sí sin haberlo leído y ya está y dice que nos hemos dado una constitución estupenda cuando en esa constitución está el germen de la división de España porque es la que establece las 17 autonomías unas autonomías completamente absurdas porque por ejemplo Madrid la provincia de Madrid la comunidad autónoma de Madrid Madrid nunca ha sido nada independiente ni autónomo eso es una fabricación de la constitución del 78 Madrid la provincia de Madrid pertenecía a Toledo a Castilla-La Mancha pero a Toledo a la diócesis de Toledo desde hace 2000 años y de repente se inventan y porque se inventan la comunidad de Madrid por ejemplo como se han inventado muchas otras pues se la inventan porque Madrid como capital de España no iba a consentir estar sometida a la comunidad de Castilla-La Mancha y que Toledo tuviera poder sobre Madrid ¿no? entonces se inventaron esa comunidad autónoma bien entonces eso es para dar un ejemplo es decir que las autonomías las han creado algunas sí que tienen mucha consistencia histórica como por ejemplo Andalucía Andalucía es una de las comunidades autónomas más históricas porque corresponde a la división de los romanos hace 2000 años era la Bética pero por ejemplo la división del resto de España no existen hace 2000 años en tiempos de los romanos pues todo eso era Tarraconensis es decir Castilla-La Mancha Castilla y León Galicia Aragón Cataluña Valencia Murcia todo eso era Tarraconensis era una gran provincia que tenía su capital en Tarraco es decir en Tarragona y luego había una tercera provincia que era Lusitania que era Portugal es decir que Portugal y Andalucía son dos digamos regiones históricas que tienen más de 2000 años de existencia como tal con esas fronteras bien entonces lo que hace la constitución del 78 es preparar lo que va a venir ahora que es que están pactando ya los catalanes se creen que es que esto va de independencia de los catalanes pero que va sigue a la siguiente esto no va de eso esto es muy interesante en el año 2015 la periodista Cristina Martín Jiménez publicó un libro en el que decía cuáles son los planes de Bilderberg para España y entonces esto salió en Rusia Today en RT y dice que Bilderberg espero que la gente sepa lo que es usará el polvorín catalán para imponer una España federal esto es algo que no se puede llegar a entender muy bien pasa a la siguiente porque no es fácil de entender el propósito es crear una España federal en la que el poder privado reemplace a los gobiernos ¿a qué gobiernos? a los gobiernos autonómicos entonces por un lado Bilderberg es decir los sionistas que están detrás están han creado todo el separatismo catalán todo el proceso catalán se lo han inventado lo han fabricado ellos con ingeniería social desde hace muchísimos años una serie de cosas que ahora voy a comentar pero al mismo tiempo lo que buscan no es una Cataluña independiente sino un digamos un motivo para que en Madrid se decida cambiar el territorio español por un tipo federal donde el poder privado tenga más poder que el gobierno central ese es el propósito no sé si ¿se llega a entender lo que estoy diciendo? ¿o es un poco difícil de entender? ¿cómo lo ves? Sergio sí, sí, adelante no, pero tú lo entiendes ¿está quedando claro? quiero decir los catalanes se creen que van a votar a favor de la independencia o no de la independencia pues que se olviden de eso que no se trata de la independencia de Cataluña que no es casualidad que este mundo es una cárcel el otro en Bruselas todo hecho un fiasco ¿por qué está todo esto tan desmoronado? porque lo que quieren es que se vote en Madrid un estado federal o sea están utilizando o sea primero fabrican el problema se llama esto un problema de acción-solución yo creo yo quiero yo creo quiero desmembrar España quiero desmembrar España ¿por qué? porque sí porque se me ha puesto aquí que España hay que destruirla porque llevo 400 años queriendo destruirla entonces hay que destruir España pero España es muy dura de roer ¿por qué es muy dura de roer? porque lleva 2000 años existiendo y eso es una cosa que los catalanes que les han hecho el lavado de cerebro y que quieren la independencia y todo eso y que quieren la separación no 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 se dan cuenta ¿no? y es que una cosa es nación pasa la siguiente a ver ¿qué es lo que he puesto? ah sí esto os lo pongo para que las personas interesadas en entender lo que está pasando en España se vayan a este blog que es maravilloso que se llama laverdadocultablog.wordpress.com y el último artículo se llama golpe de estado federal para destruir España que es lo que acabo de mostrar ahora pero está muy bien argumentado luego hay otro artículo en el que él describe que detrás del proceso de Cataluña está esta financiación de la OTAN de Soros de Israel y una vinculación muy fuerte con Israel el Mossad y los servicios secretos israelíes y los sionistas en general porque en realidad no lo que quieren no lo que he dicho antes no quieren la independencia de Cataluña lo que quieren es conseguir que España se divida en un estado federal ¿para qué? ¿por qué? porque si estamos unidos siempre ha sido así el pueblo unido jamás será vencido entonces si estamos unidos somos más fuertes si nos dividimos somos más débiles y entonces las multinacionales pueden campar a su sancha porque es mucho más fácil hacer lo que te dé la gana en un espacio donde no hay unidad y donde no hay fuerte fuerza de unión cuanto más separados estemos mejor más débiles más frágiles más desorganizados y mejor para ellos por eso quieren un modelo federal entonces el propósito no es que Cataluña consiga su independencia sino que ellos consigan hacer un estado federal de España y les importa un pimiento si los por ejemplo las empresas han ido de Cataluña dos mil y pico ya no sé si son tres mil eso ¿a quién beneficia? desde luego a los catalanes no pero estos están encantados esto es lo que quieren o sea han conseguido o sea no es una qué mala suerte nos ha salido mal el asunto qué va es lo que querían o sea querían destrozar Cataluña y lo han hecho o sea el propósito del proceso catalán no es el separatismo es destruir Cataluña y eso es lo que quiero avisar a los catalanes que quieren la separación de España pues muy bien importad lo que queráis pero que sepáis eso que el propósito es destruir Cataluña y lo están haciendo porque que tres mil empresas se vayan de Cataluña pues es sumir a Cataluña en las zonas más importantes las que se han ido entonces Cataluña ha dejado de ser en un mes ha pasado de ser la comunidad autónoma pues digamos más caótica económicamente y donde menos inversiones y menos seguridad económica hay entonces yo no creo que eso sea deseable para nadie entonces les vendieron la prosperidad y seremos más fuertes vendrán a invertir tal y cual y la realidad ha sido exactamente lo contrario pues a pesar de que la realidad les está demostrando que todo eso no era verdad pues todavía siguen pensando que que el independentismo y la separación de España es el futuro maravilloso cuando están entrando en el juego de los malos que lo que quieren es destruir Cataluña y destruir España no es que si nos han vendido les han vendido la historia si te separas de si Cataluña se separa de España te irá mejor a Cataluña y se lo han creído ahora resulta que sin siquiera haber empezado a separarse se han ido 3.000 empresas dijo yo que ahí hay algo que no funciona muy bien pero es que es eso lo que querían querían que Cataluña se debilite España se debilite porque Cataluña y España están unidas desde hace 2.000 años como acabo de decir desde los romanos están aquí ellos ya entendieron que Andalucía era una cosa o sea en el fondo más razón tienen los andaluces de pedir la independencia porque históricamente siempre han tenido ahí una sierra que les separaba del resto de España pero por suerte o por desgracia no sé por suerte yo creo que por suerte ellos no están no les están lavando el cerebro de esa manera pero que es que han tenido que cambiar los libros de historia para no contar cosas como el compromiso de Caspe por ejemplo en el compromiso de Caspe que es en 1412 hay una elección al heredero de quién va a ser rey de Aragón y entonces hay varios pretendientes y había varias votaciones y fue un catalán el que le dio voto al heredero al pretendiente al trono que era Trastámara y la familia Trastámara era de Castilla entonces en 1412 es un catalán el que pone en la corona de Aragón como rey a un castellano no es se unió Castilla y Aragón con los reyes católicos es que ya desde 1412 es la misma familia de la que reina los Trastámara en Castilla y en Aragón entonces les han contado toda la película como han querido han cambiado los libros de historia se han inventado términos todo eso para justificar y crear una ilusión de que Cataluña siempre ha sido una cosa diferente y especial bueno también diferente y especial es Galicia también diferente y especial es Andalucía también y Aragón también es que somos muy diferentes y muy especiales todos la gente dice es que yo me siento catalán vale yo me siento de Aragón y a mí me se me ponen los pelos de punta cuando escucho una J y que y que eso no quita que puedo ser aragonesa y tener un gran amor por por España y además me encanta el País Vasco me encanta Cataluña y me encanta España porque es que es un país cojonudo a mí me encanta me parece divertidísimo tenemos muchísimo sentido del humor nuestra comida es deliciosa nuestros vinos son fantásticos nuestras playas nuestros paisajes tenemos de todo o sea tenemos además las Baleares y además tenemos las Canarias pero es que esto es una suerte es un país tocado por la mano divina vamos es un país fantástico y la prueba es que hay mucha gente que viene de otros países y se quedan en España y no se quieren marchar porque se está muy bien aquí es un país que a pesar de la crisis económica hay muy pocos muy pocos delitos de sangre el otro día estuve mirando y somos 47 millones bueno pues en España mueren al año 300 personas por asesinato nada más es muy poco mucho menos que cualquier otro país estoy no sé no he ido a buscarlo pero probablemente que en Alemania o incluso en Suecia muera más gente en Estados Unidos ya ni contar o sea es un país muy pacífico y muy bonachón y muy de disfrutar de la vida y qué mejor ¿no? bueno pues lo que quiero decir estamos aquí con la fotografía del blog este invito a los catalanes que quieren saber qué es lo que está detrás del proceso catalán que se lean estos artículos y esto nos viene desde desde el 15M el 15M y Podemos fueron una manipulación ingeniería social eso no es nada espontáneo está todo financiado entonces qué casualidad que hay un partido político que lleva desde hace muchos años luchando para hacerse su sitio y se llama Recortes Cero ¿por qué nadie ha oído? ¿tú has oído la de Recortes Cero? Sergio yo no bueno pues como tú la mayoría de los españoles ¿por qué? pues porque es un partido político hecho por gente como tú y como yo es decir un partido verdaderamente del pueblo entonces hay gente que no quiere votar a Ciudadanos y que no quiere votar al PP ni al PSOE y que no son independentistas y porque están viendo la trampa pues que por lo menos que le voten a Recortes Cero porque es cierto que es una incrucijada o sea si tienes que elegir entre Ciudadanos y PP-PSOE y del otro lado los separatistas y no quieres ninguno de los dos ¿dónde votas? pues votar a Recortes Cero que son al menos personas como nosotros o sea gente precisamente que está intentando hacer un mundo mejor pero claro como no tienen medios ¿por qué no se le conoce? ¿por qué se conoce a Podemos y no se conoce a Recortes Cero? si más o menos empezaron en la misma época allá por el 2014 el 2013 ¿por qué? ¿por qué no se le es conocido? pues porque Recortes Cero no tiene la ayuda de Soros no tiene la ayuda de Rothschild no le regalan kilómetros de horas en directo en InterEconomía o en 13TV o en La Sexta por ejemplo es que no hay un día en el que no hablen en la radio en la televisión oficial de Podemos es una publicidad que le hacen extraordinaria gratis eso vale millones millones bueno pues ¿por qué no hablar? porque nos tenemos que enfocar está hecho a posta o sea Podemos ha sido creado para que tengamos la idea de que solamente tenemos esas posibilidades tenemos PP, PSOE Ciudadanos y Podemos punto ya no hay más eso es lo que hay que elegir eso es una creación hay muchísimos partidos políticos en España pero muchísimos pero ¿por qué solamente esos cuatro? PP, PSOE Ciudadanos y Podemos ¿por qué solamente eso? porque es lo que mueven los medios de comunicación porque eso es lo que ellos utilizan porque estos son títeres son sus títeres y los otros partidos que no son sus títeres pues entonces son partidos que no aparecen nunca en ningún sitio porque no tienen dinero y porque el poder no quiere que se hable de ellos entonces por eso yo ya que puedo romper una lanza a favor de un pequeño partido de Ciudadanos pero de verdad de Ciudadanos de verdad bueno no me gusta Ciudadanos porque es de la ciudad sino de personas como tú y como yo pues recorte estero y lo siguiente una pregunta y cómo es que España se deja vender Iberia cuando Iberia es digamos si puede ser es un estandarte a nivel comercial a nivel mundial y la vende al Reino Unido cuando Iberia era una de las empresas más emblemáticas y representativas de la nación española pues esto lo hacen muy bien ¿sabes a quién metieron ahí? esto es con la connivencia de Aznar en tiempos de Aznar meten dentro de Iberia como presidente de Iberia a un personaje cuyo nombre no recuerdo pero que fue el mismo que pusieron en tabacalera española y que consiguió destrozar tabacalera española era una empresa pública que ganaba muchísimo dinero porque hay que decirle a la gente que en tiempos de Franco era una dictadura no cabe la menor duda pero no había que pagar impuestos no existían ni los impuestos de IRPF de los impuestos sobre tu trabajo ni los impuestos tipo IVA no existía ni el IVA ni el IRPF y se hacían carreteras y se hacían y se hacían puentes y se hacían colegios y se hacían hospitales y se hacían ¿cómo se llama? embalses y pantanos y todo tipo y los trenes y todo y porque y había de todo en España o sea éramos pobres pero la industria era muy potente porque todas las empresas eran nacionales Telefónica era nacional Iberdrola era nacional el petróleo Camsa era nacional los puertos y dan muchísimo dinero también eran los aeropuertos todo eso todo 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 era del Estado Iberia era del Estado todo era del Estado y lo que han empezado a hacer con Aznar y luego Zapatero continuó es privatizar y ¿cómo privatizan? pues una empresa que es pública se la venden a sus amiguetes y ellos son los que se enriquecen con empresas que han sido hechas y que pertenecen a todos nosotros porque son empresas nacionales que pertenecen a la nación que son para nosotros para dar beneficio a la nación gracias a todas esas empresas el Estado se mantenía ¿qué ha pasado? se ha privatizado las empresas públicas nacionales y nosotros ahora a pagar para financiar entonces nos hacen creer que es que tenemos que pagar impuestos porque si no no habría seguridad social porque si no no habría escuelas porque si no no habría puentes no habría carreteras y no habría hospitales y es mentira antes lo sabía pero se financiaba con esas empresas que se han privatizado y que han robado a los españoles los amiguetes de los que están en el poder entonces ¿qué ha pasado con Iberia? pues ponen dentro meten dentro al 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 enemigo al bicho meten el bicho dentro de de Iberia y entonces él lo que ha hecho es permitir asociarse con British Airways y British Airways que ha comido los 3.000 millones de euros que había de pensiones para los pensionistas de Iberia cuando la gente de Iberia quiera jubilarse les van a decir que no hay dinero porque los ingleses que estaban en bancarrota se lo han gastado y todo esto se hace con la colaboración de un montón de gente porque esos comités de dirección eso está controlado por el Estado o sea gente del Estado también podría decir porque por lo visto British Airways intentó hacer lo mismo con una conductanza con la alemana y les dijeron que Naranjas de la China cuando vieron lo que querían hacer que era absorber o sea comerse fagocitar la empresa alemana le dijeron que no que fuera pero lo hicieron con los españoles ¿por qué? porque nosotros tenemos traidores nosotros tenemos celones traidores que venden nuestra patria y que destruyen nuestra riqueza España es un país muy rico pero está lleno de ladrones que venden que regalan el país por cuatro duros y por cuatro brebendas y por cuatro pisos en Miami y una cuenta en Suiza están dispuestos a eso es una de las cosas que los catalanes saben perfectamente los que se han robado eso dice España no roba los que han robado a Cataluña son los Puyol que se han robado pero no sé no sé cuantísimos miles de millones de euros de los catalanes y que lo tienen en Suiza y en Andorra y ese era el motivo también por el cual no quieren querían la independencia cuanto antes porque en enero vence la opacidad y va a empezar la transparencia y a partir de enero del 2018 los bancos van a tener que decir de quién son esas de quién son esas cuentas claro ahí hay un montón de dinero y bueno y van a ver ojalá ojalá se sepa y que vaya la gente a la cárcel aunque lo dudo mucho porque ya sabemos lo que pasa en los juzgados que no siempre van a no siempre van a la cárcel los culpables bien entonces vamos a ver el siguiente una pregunta Pilar ¿has oído hablar del Estado Profundo? sí claro vale porque es posible que haya un gobierno que gobierne todos los gobiernos por supuesto claro que sí cuando hubo la democracia yo estuve hablando con un policía secreta porque yo tuve la suerte o las bueno la circunstancia de casarme con una chica que su tío era policía secreta capitán y su otro tío hermano también era policía secreta y me habló que en el 76 cuando hubo la se instauró la democracia en España en el edificio del Ministerio del Interior en la última planta había un despacho para la CIA ¿qué quiere decir? que España está monitorizada no sabemos realmente si España pertenece a los españoles no sabemos realmente si España ha pertenecido a los españoles es que no sabemos detrás porque luego hay unos movimientos raros que no tienen como bien dices tú que no tienen ningún sentido pero se hacen yo hace hace un un año y medio en Granada hubo una persona que me quería conocer se ve que tenía curiosidad por por como me me desarrollo es español pero trabaja en Estados Unidos no sé si tiene relación con la CIA no lo sé pero sí me anticipó que ellos habían decidido así porque habían traspasado a la raya y que iban a por el me anticipó lo que hicieron luego al mes es decir me habló que los políticos iban a pagar y que les tocaba me dio me dio me dio bastante información datos y al mes es cuando entraron en el ayuntamiento de Valencia en el ayuntamiento de Madrid y empezó la cacería al PP que en ese momento estaba en el gobierno ¿quién tiene el poder para ir a derrocar al poder que en ese momento estaba bueno y sigue estando en España está gobernando en España yo he conocido una persona y me dio una información me dio muchos datos lo justo no me dio más y bueno ahí entendí que hay un gobierno que gobierna los gobiernos claro desde luego y además los gobierna y si no obedecen les pegan palos por ejemplo tampoco además están arriba en las alturas ahí también hay guerras quiero decir no es un un solo poder son también poderes enfrentados porque fue declarar el 155 y tiraron un avión el 12 de octubre en la base militar de los Llanos metieron en la cárcel a los Jordis y derribaron un Eurofighter en Torrejón no sé cuantitos pasó y quemaron Galicia Rajoyes Gallego de Asturias después han muerto tres dos fiscales y un juez está no sé cómo estará pero ha caído con una grave enfermedad y los dos fiscales eran el fiscal general del estado Massa que murió de una manera muy extraña hasta dicen de una enfermedad de los riñones pero todos los nefrólogos dicen que esa enfermedad no existe solamente que hay una bacteria que se utiliza en misiones militares no me acuerdo el nombre y que no hay ninguna enfermedad de riñón que te mate en 24 horas y así murió Massa y luego también han matado al ¿cómo se llama? al fiscal principal de Cataluña que también estaba relacionado con este proceso de si quieres te miro el nombre el fiscal general lo miro un momento y te doy el nombre espera el fiscal general es Massa y el otro no me acuerdo sí pero luego el de Cataluña el que falleció fiscal ¿cómo lo llamaban? fiscal principal o fiscal mayor no me acuerdo fiscal fiscal muerto Cataluña y te digo el nombre para eso aprovecho muere el fiscal José María Romero eso bueno el fiscal ¿cómo se llama? el título total el título fiscal ¿cómo? fiscal superior el fiscal superior de Cataluña eso es superior yo decía mayor pero superior bueno total que eso son todos señales ¿no? señales de que de que pero de que en las alturas les están dando collejas ¿no? así ta 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 para decirles esto no esto tampoco que voy a por ti y luego también para para amedrentar porque claro ahora si tú eres fiscal general y te matan de un atentado así tan tan horrible ¿no? el siguiente fiscal pues va a estar acojonado y antes de tomar una decisión va a decir a ver ¿qué es lo que tengo que hacer porque no me quiero morir mañana? o sea que realmente expresionan muchísimo y también y también los atentados de las ramblas que eso es es decir los eran todos infiltrados eran confidentes del CNI los que los que han realizado los atentados de las ramblas no 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 ojo la camioneta estaba teledirigida no tenía no tenía sí sí yo te hablo de los que estuvieron en bueno el imán que murió entre las bombonas de butano era confidente del CNI así claro pero si es que en realidad ellos lo que hacen es matan a un morito y dicen él es el que ha hecho el atentado pero no hay que creérselo o sea son cabezas de turco son otras personas los que organizan organizan un atentado lo lo perpetran y luego dicen este morito este morito es él es él porque mira fotos y tenemos el CNI admite que el imán de Ripoll era su confidente tras fracasar el intento de callar a los fiscales sí pero que no que no que no es que no pueden demostrar que él fuera el autor del esto es como el 11M el único que está en la cárcel por el tentado del 11M es un morito que no tiene la culpa de nada y que lleva toda la vida diciendo que él no lleva 10 años en la cárcel que él no tiene nada que ver con el 11M pero es que tienen que meterse encasquetárselo a alguien pero es lo mismo que ha pasado con Ricard con las chicas de con las la niña de Alcácer ¿dónde está Anglés? si está allí 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 desaparece quien ha ayudado es decir como cuando la policía quiere que no se escape alguien no se escapa eso te lo digo yo claro no se escapa no se escapa si la policía dice este no se escapa no se escapa si Anglés se escapó es porque alguien abrió la puerta sí sí desde luego sí 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 estamos de acuerdo bueno pues entonces lo que yo quiero decir a los seguidores a los catalanes y a la última la siguiente es que como he explicado antes esto es una gigantesca manipulación para enfrentar divide y impera ¿no? para enfrentar a los catalanes entre sí y a los catalanes con los españoles hasta nada hasta hace muy poco no sé quiero decir en tiempos de precisamente en los años 70 en los años 80 ya había muerto Franco no había absolutamente ninguna animadversión de los catalanes hacia los españoles de los españoles hacia los catalanes había catalanes que se sentían más o menos catalanes que hablaban más o menos catalán y bueno siempre hemos hecho chistes con los catalanes como se hacen chistes en Estados Unidos con los polacos en fin lo de siempre en los países donde hay idiosincrasias regionales en cada parte ¿no? pero lo que ha pasado ahora es que han conseguido crear odio y es tremendo que un chico mate a un señor con un palo por la cabeza ¿no? y eso ese odio lo están fomentando ¿sabes Sergio? y eso es muy grave porque el enemigo del pueblo no es el señor del otro lado de la calle el enemigo del pueblo es precisamente ese deep state ese poder en la sombra esos que manejan los hilos esos 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 que vendieron las empresas públicas y se enriquecieron esos que lo único que hacen es generar crear e inventarse más impuestos y más impuestos y que lo único que hacen es crear más funcionarios para que haya que poner más impuestos para pagar a los funcionarios y el trabajo de un funcionario lo siento por los que son funcionarios y nos escuchan en gran medida es para controlar a la gente o sea la mayor parte del trabajo del funcionario es controlar a la gente a la gente que es como tú y como yo o sea el funcionario es el que en el fondo te dice yo te pongo la multa yo no he hecho la ley pero yo te pongo la multa porque es mi trabajo y yo te obligo a hacer esto yo te obligo a hacer lo otro o sea son las herramientas útiles del enorme poder que hay arriba que es un poder oscuro y un poder malévolo que es lo que quiere someter al pueblo entonces que estemos sometidos por un poder oscuro que utiliza el sistema estatal y que una parte de España se crea que su enemigo es el señor de Teruel o el señor de Zaragoza o el señor de es tremendo que la gente haya caído en esa trampa mortal porque es mortal mortal no no mira ¿conoces la la pintura de Goya duelo a garrotazos? ponla un momentito te la pongo pones Goya duelo a garrotazos Goya duelo a garrotazos te vas a imágenes si cualquiera pincha cualquiera bueno pues eso esto fijaros son dos gentes del pueblo están vestidos humildemente están en el campo en un valle hermoso con las montañas a la derecha un cielo impresionante y fíjate las piernas ¿dónde están las piernas? metidas en el barro en el fango y en vez de decir oye mira que nos vamos a a quedar aquí atascados vamos a parar un poco y vamos a ayudarnos a salir de esta situación pues no están venga a pegarse con palos y con saña y lo único que van a conseguir es destruirse esto es el principio de la guerra civil la guerra civil es cuando tú crees que tu enemigo es el que está del otro lado de la calle pero tenemos que estar unidos porque nuestro enemigo común no es ese nuestro enemigo común es el estado y a mí lo que me llama la atención es que muchos separatistas lo que quieren es un estado catalán yo le digo pero por favor que quieres más estado más control más impuestos más normas más reglas no hay que hacer un estado delgado un estado ligero pocos impuestos y mucha capacidad creativa para que podamos crear empresas fácilmente pero como las leyes están hechas por los que están en el parlamento que son unos pesebristas que están ahí porque les pagan para hacer lo que quieren las multinacionales y que quieren las multinacionales que seamos esclavos que seamos unos muertos de hambre que no podamos poner una empresa porque si tú pones tu pequeña empresa te crujen a impuestos a licencias a permisos y no puedes levantar cabeza no se puede hoy en día crear una empresa en España si no tienes un montón de dinero y eso no es justo entonces esa es nuestra lucha tenemos que estar unidos nosotros nosotros el pueblo para hacer leyes que sean favorables al pueblo y no favorables a las multinacionales y eso se consigue entrando en el parlamento y evitando que se voten leyes que son que están hechas por las multinacionales que dictan las leyes a los parlamentarios entonces claro que lejos estamos de conseguir eso si resulta que los catalanes o muchos catalanes piensan que sus enemigos son los de Soria ¿sabes? pues no los enemigos tanto de los catalanes como de los separatistas como de los enemigos son los de arriba esos que nunca enseñan la cara pero que son los que manejan los hilos esos son los enemigos nuestros entonces para terminar en la imagen de de la última imagen del powerpoint bien esto es una cosa muy importante para que la gente lo entienda la diferencia entre Estado y Nación en la manipulación que han hecho en todo el proceso catalán han confundido Estado y Nación todo el tiempo y esto hay que dejarlo bien claro lo que es la Nación es un hecho histórico colectivo ¿vale? es un hecho histórico colectivo que no depende de la voluntad de nadie o sea nadie ha decidido que los españoles estemos juntos durante dos mil años llegaron los romanos hace dos mil años y invadieron y controlaron una península y desde entonces estamos unidos bajo una estructura que ha tenido sus momentos altos o bajos y que tienen compartemos unas lenguas muy parecidas salvo el vasco pero los vascos siempre han hablado muy bien español esto sería otro capítulo pero bueno hay que saberlo los vascos además ahora me voy a echar encima de todos los vascos pero tengo que explicar esto yo trabajaba en París y llegó yo estaba enseñando un museo y vino un grupo de españoles vascos y yo me llamó la atención que entre ellos no hablaran en vasco que entonces se decía vascuense porque no existía lo de la euskera y entonces me dice una señora ah no pero es que es que ese es de San Sebastián y yo soy de Vitoria y no nos entendemos porque no hablamos el mismo vasco vascuense digo ah vale entonces yo entendí que es que la lengua vasca en realidad eran lenguas vascas eran diferentes y en cada zona del país vasco que es muy pequeño pues todavía había más divisiones y la euskera que se estudia ahora es una fabricación señoras y señores no es una lengua autóctona es mentira la lengua autóctona no tenía no era una eran varias y los que a mí me lo han dicho los propios vascos que me decían que yo no entiendo a los de Vitoria pues yo tampoco entiendo a los de San Sebastián no los entiendo y los de Bilbao y los de San Sebastián y los de Vitoria y los del otro que no se entiende entonces crearon una lengua de laboratorio de universidad para reivindicar que euskera y euskadi pues no eso es una fabricación absoluta y de hecho hoy en día los abuelos que hablan vasco del vasco antiguo original dicen que no entienden el vasco que hablan sus nietos que van a las a las icastolas que son las para los que no son de España icastolas son las escuelas vascas 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 donde les enseñan el euskera este fabricado en laboratorio hecho de aquí y de allá y que quieren hacer creer que eso es una lengua de verdad y es una lengua de laboratorio como como el esperanto pues es una lengua de laboratorio es decir que no es auténtica no es autóctona no es vernácula no es verdadera no es auténtica no es de raíz no no bien que es lo que quería decir bien entonces el estado y la nación la nación la nación catalana no existe existe la nación española no existe un hecho histórico colectivo que se llame nación catalana porque la prueba y perdonen que me metan la historia de las banderas la prueba de que la nación catalana no es no existe es una fabricación de laboratorio es porque no tiene ni siquiera una bandera yo he estado con catalanes y con catalanistas es decir con gente que no era catalana pero que era forofa de lo catalán y no sabían que yo tenía unas frutas de Aragón y estaban atadas con un lacito con la bandera de Aragón y entonces me dice ah mira la bandera catalana y yo digo no 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 es la bandera de Aragón me dice no no es la bandera catalana y digo ah que pasa que no sabes que la bandera catalana es la bandera de Aragón no no lo sabía pues así es decir la bandera por eso la bandera de catalana la señora la de Valencia la de Valencia y la de Aragón se parecen todas son las mismas son rayas con motivos diferentes pero básicamente la misma la misma bandera ¿por qué? porque son antiguos territorios partes de un mismo de un mismo conjunto que era el reino de Aragón entonces les han contado una película de vaqueros y se la han creído y es y además el otro día me escribe un un separatista y me dice que la nación española oprime no que la nación española oprime a los vascos a los catalanes y digo mira la nación española no te puede oprimir porque no tiene esa capacidad la nación española es un hecho histórico colectivo no tiene poder político no sé si me explico es un hecho histórico es un es como la tortilla de patata es un hecho histórico la sardana es un hecho histórico es un hecho cultural eso no tiene el poder de someter a nadie porque no tiene no tiene ¿qué es lo que permite someter? ¿qué permite a una persona someter a otra? la fuerza ¿y la fuerza quién la tiene? el Estado entonces el Estado sí que te puede someter porque tiene leyes y policías que se la y ejército pero sobre todo leyes y policías que aplican la ley y que te crujen si no obedeces eso es la facultad del Estado la nación no tiene esa capacidad entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos una nación española con todas sus diferencias con todos sus puntos en común que yo creo hablaba de la tortilla de patata que la tortilla de patata es nuestro hecho común de toda España todo el mundo come tortilla de patata hable la lengua o sea donde esté donde esté y eso es la nación española y luego tenemos un montón de Estados tenemos el Estado de Madrid tenemos el Estado de Cataluña tenemos el Estado en Andalucía que son es una estructura jerárquica que tiene policía que tiene jueces y que te pachaca o sea no hay que confundir las dos cosas y además el Estado cuanto más gordo y más funcionarios peor porque más te controla más caro es de mantener más impuestos tienes que pagar entonces hay que tener un Estado es necesario pero pequeñito pequeñito y que te dejen vivir en paz tranquilamente y que no te crujan a leyes y a impuestos y ese sería mi ideal de país no no esto que nos quieren vender ahora entonces que la gente sepa que todo el proceso catalán es una historia para conseguir que el España se convierta en un Estado federal con muchos estados con mucho control con muy poca fuerza unitaria que estemos todos enfrentados y todos en guerra que nos matemos con palos porque tú llevas tirantes o porque tú llevas rastas y que estemos todo el tiempo y ya está bien de que nos peleemos entre nosotros porque lo que tenemos es que estar unidos contra ellos pues ya está ese ha sido mi speech ya está ya no quiero ya ya es bastante pues perfecto querías comentar alguna cosilla más alguna no por hoy es suficiente para ti por hoy es suficiente estupendo y si no pues ya podemos poner vale si alguien quiere preguntar algo a Pilar pues si me preguntan Sergio pregúntale por los rituales de niños y arcontes que ella sabe ay no quiero hablar de esto estoy muy triste no puedo ni muy mal no puedo hablar de esto estoy muy mal ayer estuvimos con Fermín que habló de las matanzas de niños de los nativos en Sudamérica hacían bueno la santa inquisición hacía barbaridades cometió barbaridades no hacía cometió barbaridades y también en los conventos de monjas como hacían mataban a los niños y hacían luego cremas para para cuidarse el cutis para cuidarse el cutis pero bueno lo que quiero es comentar es decir no hay Pilar ¿estás ahí? se ha quedado la imagen paralizada Pilar 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 vamos a ver que se ha quedado paralizado Pilar ha sido hablar de rituales ha sido hablar de los rituales y enseguida se ha quedado un electrochoc bueno yo encantado de que haya venido Pilar ya estás aquí Pilar ya estás aquí ha sido hablar de los rituales de niños no sé tienes que enseguida se ha quedado paralizado y se ha desconectado y se ha desconectado y dice me voy de aquí si señor si la gente quiere más información que se remita a las charlas que he dado a los comentarios que he dado yo no voy a estar hablando o sea decir cosas que ya he dicho eso ya está dicho ya está en mi blog que lo busquen y además es muy deprime ¿otra pregunta? vale perfecto estoy esperando a ver si alguien quiere preguntar que ponga pregunta que que y que ponga pregunta en mayúsculas y que ponga la pregunta vale entonces estoy mirando a ver si alguien quiere preguntar y si no pues muchas gracias de corazón por participar en esta en esta ventana por haber compartido información una pregunta detrás de todo ¿quién crees que está manejando los hilos? es decir ¿crees que hay un poder único que está manejando todos los hilos? ¿cuál es tu político visión? no voy a decir cosmovisión tu política visión o gobierno visión yo creo que vivimos en el mundo de satanás estamos en un mundo dominado por las fuerzas del mal que tiene mucho poder y que tiene mucho poder porque se lo hemos entregado nosotros ese ese poder se expresa por o sea esa esa ese ese poder satánico al que nosotros alimentamos y al que participamos es esa cera vez del dinero todos estamos bueno yo la verdad que lucho mucho contra eso muchas personas están dispuestas a cualquier cosa con tal de 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 tener dinero o de no perder su puesto de trabajo porque tienen miedo a morir el miedo a morir es el el miedo a morir es el es por eso empezaba yo diciendo esto ¿no? lo importante es es pensar para qué es la muerte para saber qué es la vida yo creo que la muerte pues es eficientemente es inevitable y que lo que tenemos que hacer es que desde el momento en el que estamos hasta el momento de morir tenemos que recorrer un camino del bien y hacer el bien da igual si son tres días o treinta días o treinta años o trescientos años da igual lo que importa es hacer el bien eso es para mí el mundo ¿no? y precisamente ¿por qué hay que hacer el bien? porque estamos en el mundo de Satanás estamos en el mundo precioso tenemos un entorno maravilloso que es la naturaleza esta espectacular que tenemos pero está gestionado o sea el poder de la humanidad está gestionado por Satanás por fuerzas satánicas y por eso hay tantísimo sufrimiento tantísimas guerras tantísima maldad tantísimo egoísmo tantísimo bueno tantísimo horror depravación todo esto que pasa y bueno ¿qué más me da si el poder se llama arconte si se llama draco si se llama reptiliano si tiene escamas verdes o azules es que me da lo mismo lo importante es que el poder está en manos del mal es que vivimos en el mundo del mal y ya está entonces esa es nuestra misión tomar conciencia de esto y hacer el bien pase lo que pase total si nos vamos a morir igual pues vamos a hacer el bien por lo menos vamos a morir haciendo el bien no mirando hacia otro lado ¿crees que Satanás es una entidad real? ¿tu percepción? a ver si un piloto se sube a un avión sabiendo que va a rociar encima de la población y de los bosques productos altamente tóxicos y lo hace porque no quiere perder su trabajo está anteponiendo su supervivencia su dinero su estómago a la salud de todo el mundo está poniéndose al servicio del mal entonces tiene una entidad física y tiene cuerpo pues puede ser que se encarne hay personas que son extraordinariamente malas extraordinariamente sanguinarias yo cuando veo la cara de David Rockefeller o de Brzezinski o de la reina de Inglaterra o de algunas personas es que tienen tienen cara de diablos de diablos malos malos o sea no 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 sé cómo decirte quiero decir que no es Satanás no es una persona con la que es una en cierto modo una energía que se encarna y se puede y se adueña de las personas y por eso es tan antiguo lo de las tentaciones ¿te has oído hablar de las tensiones? que nos hablaban siempre no caigas en la tentación y no caigas creo que es el Padre Nuestro y no no caigamos en las tentaciones o ¿cómo era? libéranos del mal ¿cómo era? es que no me acuerdo de yo ya me no me acuerdo yo no rezo al Padre Nuestro pero lo recé en tiempos libéranos del mal amén y ya no me acuerdo más no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén exactamente pues esa frase no nos dejes caer en la tentación es exactamente eso o sea todos los días todas las personas estamos constantemente enfrentadas a la tentación y ese es el mal la tentación ¿de qué? de hacer una cosa que está mal para ti para la sociedad para tus hijos pero fundamentalmente para uno mismo porque la tentación es constante y de hecho si tú haces algo que está que está que por ejemplo has terminado de trabajar estás hasta los pelos y llegas a casa ¡ay papá! y tu hijo ¡ay papá! y tú estás hasta ¿qué haces? pues coges y le das una tablet le compras un jueguito que te deje en paz bueno pues eso es caer en la tentación caer en la tentación de que para tener yo la fiesta en paz porque estoy agotado le voy a achicharrar freír el cerebro a mi hijo con juegos que lo destruyen pero así me dejan paz ¿entiendes? entonces la tentación es constante un señor que es carnicero y tiene ahí unas salchichas que están ya para tirar a la basura pues le pone un poco de saborizante y un poquito de colorante y tal y cual no sé cuánto no sé qué y se las enchufa a una persona y dice bueno ya está ya me las he librado pues ha caído en la tentación de la codicia de por no tirar un poco de carne pues resulta que a lo mejor ha enfermado ha dado bien y eso ocurre todos los días en todas partes ocurre en los restaurantes en las tiendas ocurre en todas partes o sea realmente la tentación de hacer el mal es constante por eso no hace falta pensar no es que los arcontes están metidos en una cueva y entonces hacen rituales pero si estamos haciendo todo el día rituales satánicos nosotros con nuestros hijos con nuestra familia con nuestro trabajo anda que no hay empresas en las que le encasquetan a una persona hacer una cosa que no tiene que es horrible eso un amigo mío se suicidó trabajaba en un banco y le encargaron él llevaba toda la vida ahí no sé si llevaba 35 años trabajando y le encargaron despedir a todos sus compañeros y se suicidó pues eso porque es que estás estás todo el día confrontado con el mal claro él no pudo no pudo enfrentarse a eso ¿alguna persona? yo tengo mi tesis yo tengo mi tesis que el mal nos la han metido a través del bautismo claro mi tesis es que la misma divinidad es decir esta entidad que tú llamas satanás a mí se ha colado a través de un montaje aparentemente benéfico y beneficioso para el ser humano que es la iglesia pero bueno esa es mi percepción personal el mal existe en todas partes en todas las religiones o sea ojalá fuera solamente porque entonces dejas de bautizarte y entonces te libras de esa cosa mi hijo no está bautizado y sin embargo pues va a caer en las tentaciones igual que todo el mundo y tiene el mismo trabajo un bautizado que el no bautizado todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas tienes la posibilidad de caer en la tentación y hacer el mal o decir no a la tentación y hacer el bien con todo el tiempo o sea no sé infinitos infinitos ejemplos se me ocurren es que estos estos llamados satanes o arcontes a mi percepción son hay que conocer como su modus operandi para saber cómo está montado esto hay que conocer su modus operandi bajo mi percepción todas las religiones las han las han montado ellos todo es muy es muy complicado tenemos tendencia a querer simplificar las cosas para entenderlas pero yo creo que la realidad es muy compleja la naturaleza es muy compleja el cuerpo humano es muy complejo todos los mecanismos de este mundo para entenderlos bien son muy complejos o sea no es todo blanco y todo negro yo creo que las religiones son sistemas de cohesión social que han existido siempre porque hay gente que quiere tomar el poder y para tomar el poder pues una de las maneras es inventarte una estructura de pensamiento decir a las personas que la humanidad es muy borrega Sergio la humanidad es muy fácil de manipular yo lo siento por perdón perdonadme los catalanes que estoy separatistas es que se han manipulado os han contado una historia de Cataluña que no existe os han dicho que Cataluña iba a ser la bomba y os han ido las empresas os han dicho España no roba y resulta que es Jordi Pujol el que os ha robado el que iba de Adalid de la Catalanidad por Dios entonces es que somos muy muy fáciles de manipular entonces no me gusta arcontes ni puñetas una pregunta te voy a dar una palabra que se repite mucho en la iglesia cristiana yo digo cristiana alabamos al Señor donde yo interpreto que es vamos con Alá alabamos vamos con Alá tú crees que es una coincidencia ¿o se ha hecho a propósito? ¿se ha programado a propósito? es que yo no creo para nada en tu manera o sea tu análisis del lenguaje de la lengua española no lo comparto en nada o sea nada nada de nada de nada no has dicho nunca nada con lo que yo estoy de acuerdo eso ya lo sé eso ya lo sé y a pesar de eso te he dicho yo quiero que salgas a la ventana es decir que porque hay información que a mí me encanta es decir que para que vean los conmigos y conmigas que Pilar ya me dijo cuando nos vimos en Valencia me dijo mira lo que tú dices no estoy de acuerdo en nada vale pero a pesar de ello yo te dije yo quiero que salgas a la ventana de Monor porque tú eres una activista tú estás por el bien del prójimo por el bien del ser humano entonces hay información que yo a mí sí que me interesa por ejemplo el tema del arte me ha encantado todo lo que todo el tema la temática que hemos comenzado en este en esta otra cosa en esta tertulia que me encanta y que estés a tu favor es que y yo quiero precisamente predicar con el ejemplo que aunque tú y yo aunque yo no comparta en absoluto tu análisis de la lengua española que me parece que estás completamente equivocado eso no quita que podemos hablar de muchísimas cosas no nos vamos a atacar no nos vamos a insultar no nos vamos sino que nos vamos a escuchar y los temas en los que no estamos de acuerdo pues vamos a evitarlos porque para qué para qué entonces lo mismo con es que hay un poco esa idea de que el el separatista el catalán es de izquierdas y es honesto y es una buena persona y en cambio el que es antiseparatista es facha es autoritario es como los legionarios de cristo y es pepero pues es que no es así ¿sabes? no es así no no hay gente por ejemplo cuando este chico el que le ha pegado con el palo a a este hombre en Zaragoza el ¿cómo se llama? Rodrigo Lanza a mí me ha me ha parecido muy grave que que los separatistas no hayan condenado inmediatamente el el acto ¿sabes? eso a mí me ha parecido muy grave porque cuando algo está mal está mal o sea da igual quién ha cometido el delito o sea un delito está mal es decir es que hay que demostrarlo que lo mató pues es que está evidentemente bueno todavía no ha sido sentenciado pero bueno hay un señor que está muerto y el otro no está muerto o sea que alguien ha matado a alguien aunque no sepamos realmente del todo todos los detalles pero bueno bueno ya está ya está por hoy ¿no? son unas cositas cuatro preguntitas rápidas y ya está bueno me han preguntado Chemtrails y cambio climático si quieres decir algo rápido sí por eso he elegido como música de inicio la canción que compuso Carmen París que se llama por favor por amor y que habla precisamente de hasta cuándo o sea hasta cuándo por favor por amor por amor a la humanidad paren ya y que ya está bien que la gente no se dé cuenta ¿no? entonces está habiendo pero en España un ataque brutal pero brutal a nuestra a nuestra lluvia nos están convirtiendo en un país desecado enfermo vamos a tener unos unas epidemias de Alzheimer y de Parkinson que nos vamos a quedar todos lelos no tenemos agua están racionando el agua en muchos sitios es gravísimo lo que está pasando con la colaboración de AEMET con la colaboración de todas las agencias estatales de meteorología con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración del Ministerio del Interior de Aviación Civil y de Aviación con el Ministerio del Ejército de Defensa también porque ellos tienen los medios de poder decir quiénes son estos aviones que están haciendo entonces la gente que dice no es que eso no es químico son estelas de vapor de agua y lo afirman pero no lo demuestran ¿por qué no lo analizan? ¿por qué no lo analizan? porque lo normal es que cuando hay una estela de vapor sea porque haces echas el vao en invierno o tu coche va circulando en invierno y sale un humito al cabo de un rato eso desaparece pero si el halo tuyo se mantiene o el del coche o el del avión me parece que es que hay otras estancias que contaminan entonces si hay tanta contaminación en una ciudad como Madrid ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid no manda analizar los combustibles de la aviación y no manda pedir a ENA es decir la agencia de los aeropuertos que contiene el control del tráfico aéreo que nos expliquen quiénes son esos aviones que pasan constantemente por encima de la ciudad cuando no está permitido y que dejan un cielo hecho un asco que cuando se forman las nubes estas de lluvia pasan los aviones y desaparecen se van desintegrando y se comen la lluvia porque le ponen es que hay patentes para eso y es que no hace falta ni siquiera demostrarlo es que simplemente tú lo observas pero como la mayoría de la gente está con el telefonino mirando o está viendo la pantalla del televisor o está viendo la pantalla del ordenador y no miran el cielo y no salen a pasear y no se fijan en los árboles lo que les está pasando y los hilos los filamentos que hay entre las plantas que nadie se puede creer que eso son telarañas vamos porque se desintegran cuando las tocas y lo propio de la telaraña es que se te quede pegada en el dedo lo que vivo en el campo estoy todo el tiempo luchando contra las telarañas porque las arañas trabajan mucho y siempre tienen algo pegotoso pero esas telarañas de polímeros artificiales que es evidente que es que a veces es que las ves caer es que de repente ves un montón de hilos que hacen así que se quedan enganchados a las ramas y a las hojas en fin nada que estamos siendo atacados España está siendo atacada por todos los motivos que hemos estado diciendo antes algo más otra pregunta ¿sales al astral? ¿has salido alguna vez al astral? ¿has tenido una experiencia extracorpórea? ¿alguna vez? no vale y luego ¿crees en la existencia de los extraterrestres como los grises? fíjate bueno me ha preguntado esto ¿crees que puede pueden existir? ¿crees que tiene un trazo de verdad? ¿un halo de verdad esta historia? a mí me impresiona mucho ese tema no me imagino enfrentarme a un ser de esos porque creo que me quedaría completamente muerta ahí sí que tendría mucho miedo me cuesta creer que somos los únicos y sobre todo lo que sí que estoy convencida es que hay muchas dimensiones eso sí que estoy convencida y que nosotros estamos en una dimensión muy densa y que en esta dimensión tan densa solamente podemos ver pues esto esto que estamos viendo ahora yo un cuerpo con mi pañuelo con mi jersey este ordenador esta mesa no podemos fácilmente hay gente que sí lo consigue pero la mayoría de nosotros estamos viviendo a ver lo propio de esta dimensión es esta densidad o sea no hemos venido a esta dimensión para irnos a otro plano hemos venido a esta dimensión para estar en este plano lo explico entonces yo la gente que toma sustancias para estar en otros planos yo digo pero espérate ya irás a otro plano cuando te mueras espérate vive este plano si estamos en esta dimensión para algo para hacer el bien bueno pues para mí eso es una distracción todas estas cosas de otros planos y otras dimensiones todo eso o sea que nosotros trabajemos y tomemos sustancias para ir a otras dimensiones para mí es para entretenernos y para evitar que trabajemos por el bien es para entretenernos es distracción pura porque así estamos muy entretenidos hablando de los extraterrestres de tal y cual y no sé qué y no estamos concentrados en hacer el bien y en luchar contra el mal contra Satanás que está en todas partes como he explicado antes la última pregunta bueno sí perdona pero creía que había se acabado existen los extraterrestres pues es muy probable muy probable yo ni he visto sí he visto desde desde la terraza de la casa de mi madre por encima de Madrid dos luces rectangulares alargadas una aquí y otra aquí que se quedaron ahí un tiempo y de repente desaparecieron pero a una velocidad increíble y sí que creo que hay naves espaciales de estas que sí que me lo creo he visto muchos vídeos y sí que me lo creo yo vi eso y no podía entender lo que era porque no se parecía a nada no se parecía al vuelo las naves las naves las aeronaves del ser humano no tienen esa forma no son rectángulos son puntitos o sea tienen una luz en la noche es una luz o a lo mejor ves una luz en las alas o una luz roja o unas titilantes o unas verdes pero son puntitos de luz no son rayas y esto era una raya de luz y otra raya de luz y además estaban así quietas y de repente se fueron así que sí que creo que hay otras cosas pero y creo que sí que funcionan en otras dimensiones eso por eso por eso no los podemos ver porque porque desaparecen se pueden hacer visibles y desaparecen eso sí y luego y luego la última pregunta ¿crees en un creador? ¿cuál es tu cosmovisión? pues sí que creo sí que creo que hay un principio creador y es un principio creador de una o sea a mí lo que me llama la atención es la belleza de la naturaleza por un lado la perfección mires donde mires 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 una flor una piña un árbol una rama una hoja un animal nuestras manos cómo funcionamos o sea toda la naturaleza es de una grandísima belleza es un una una o sea una belleza y una emoción y una perfección apabullante y en este en esta creación tenemos el mal y el mal está ahí en el bien o sea ¿entiendes? la naturaleza sería el bien y esas fuerzas satánicas son el mal y nosotros nos tenemos que apoyar esa es mi manera de funcionar de apoyar en la creación en la belleza de esa creación para entender que ese es el camino y que todo lo que se aleja de la belleza de la naturaleza es un camino erróneo por eso para mí las ciudades son satánicas porque están siempre destruyendo cortando árboles para poner coches cortando árboles para poner casas cortando árboles que es lo que árboles se entiende por árboles jardines, verdes zonas verdes espacio contacto con la naturaleza con la verdad entonces todo eso se destruye se destruye la verdad en las ciudades para estar metidos en un entorno que te destruye que te vuelve muy malo la ciudad te vuelve muy malo entonces sí que creo que hay un creador que ha hecho esta belleza y que ¿por qué hay tanto mal para que aprendamos a hacer el bien? para eso está el mal ahí y esos malos que nos ponen muchas cosas para distraernos y yo creo que todo este rollo de los arcontes todo este rollo de los de los ayahuascas y todas estas cosas de de la new age son distracciones para entretener a la borregada en vez de con la televisión con otro tipo de televisión con otro tipo de manipulación mental otro tipo de programación para que no hagamos el bien y no luchemos contra ellos contra el mal yo lo veo así ¿tú no te das cuenta que en este mundo esto ya es mío que los mansos y los buenitos siempre son perdedores? ¿y eso? mira el resultado de la historia es decir los que manejan el mundo son fabricantes de armas someten ejecutan y luego los mansos los mansitos los buenitos los que dan amor siempre están arrinconados en su pequeñita realidad y no y no consiguen desarrollar todo el potencial que ellos quisieran desarrollar algo está fallando es que estás confundiendo bueno y manso no es así es que ser bueno no es ser manso ser manso la borregada es mansa los buenos no son mansos los buenos son grandes luchadores porque el hombre el hombre la mujer el ser humano hay que saber que hombre viene de humus humus quiere decir tierra entonces hombre es es como humano humano humus hombre tiene la misma raíz entonces por eso la diferencia o sea no es hombre mujer sino varón mujer y hombre sería como humano es un término que abarca tanto toda la humanidad bueno pues yo no veo que la persona que busca el bien está luchando todo el tiempo y es muy fuerte hace falta ser muy fuerte para luchar por el bien yo no los veo mansos para nada otra cosa es pero hasta ahora han sido destruidos es decir Jesucristo haya existido o no que yo creo que es una invención fracasó acabó crucificado gandhi acabó asesinado es decir han habido muchos luchadores buenos por el bien del prójimo pero han acabado eliminados es decir no han llegado nunca nunca a alcanzar una masa crítica es decir sigue estando Rothschild sigue estando sigue estando los poderes fácticos de siempre y los herederos siguen mandando pero no es en el siglo XX el siglo XIX el XVIII el XVII por eso algo está fallando o algo o algo no está haciendo esos buenos luchadores les falta por entender o hacer algo para poder conseguir su propósito porque hasta ahora no lo han conseguido entonces hasta ahora hasta fecha de hoy han fracasado todos entonces algún condimento algún condimento falta en la comida para que salga como para conseguir su propósito bueno yo no lo veo así yo creo que bueno primero vamos a dejar a Gandhi de lado porque es más que probable que Gandhi fuera también un instrumento una herramienta para conseguir otros propósitos yo el tema de Gandhi no lo he estudiado mucho pero tengo una hay una ley en la investigación que yo hago que se cumple siempre es que si es muy conocido y está por todas partes es que sirve al sistema y es de ellos entonces por ejemplo ¿por qué está todo el tiempo Gandhi? pues eso me pregunto siempre se habla de Gandhi ¿por qué se habla de Gandhi? pues yo no lo he investigado pero me temo que detrás de Gandhi hay una mano oscura entonces yo a eso no me sirve entonces detrás de Jesucristo es posible que también no lo que está no la cuestión de Jesucristo yo la veo de esta manera yo creo en la no sé si existió o no da igual que si llame Jesús o Pepito da igual o que incluso que fuera una mujer pero más probable que fuera un hombre lo que a mí no me queda no me cabe la menor duda es que vino alguien o nació alguien que entendió que la humanidad en esta parte del mundo estaba donde estaba viviendo es decir en la zona de Palestina en el Imperio Romano hay que decir que Jesús es un producto en mi opinión del Imperio Romano el Imperio Romano estaba basado en la esclavitud y vino una persona a decir que no que es que no todos iguales y que eso de la esclavitud pues pues no y consiguió su mensaje se hizo tan famoso que acabó expandiendo por todos por todos los súbditos sometidos que eran esclavos soldados y mujeres el 80% de la población y le dieron la vuelta la tortilla y que pasó pues que inmediatamente el poder del emperador Constantino fagocitó es decir absorbió se comió dominó ese grupo de subversión para hacer lo suyo entonces yo creo que el mensaje de Jesús está vivo aunque él se muera no pasa nada o sea las ideas no se mueren o sea si una persona da un mensaje que es válido puede matarla pero es que la idea no la puedes matar y no puedes matar la idea no puedes acabar con la idea de bondad y de ayuda al prójimo y de ayuda al desvalido y de protección de los que están con necesitados y de bondad que son los valores cristianos o lo que dijo Jesús o como lo quieras llamar después han venido las iglesias que son estructuras estatales como los estados que vienen a organizarte la vida pero una cosa es son los principios morales y filosóficos del cristianismo y otra cosa es la iglesia católica judía o lo que tú quieras pero el mensaje de Jesús es universal es universal y yo creo que es pura lógica y yo no veo que el que hace el bien lo acaban matando y entonces pero lo acabaron pisoteando es decir acabaron pisoteándolo vancillando y encima erigieron porque hablamos de la iglesia como si fuera la iglesia y son seres humanos es decir la parte si quieres dominante o sometedora consiguió someter a todo ese mensaje y utilizarlo y manipularlo y tergiversarlo y dirigirlo y conducirlo a sus intereses quiere decir perdió no consiguió no consiguió el propósito de Jesucristo fue un fracaso es decir sigue siendo un fracaso porque nadie se ha liberado con ese mensaje no 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 es que mira una de las cosas que a mi no me gustan es decir que Jesús murió para salvarnos eso es eso es una manipulación de 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 órdago ¿no? él él murió porque lo fueron a por él y y que más da quiero decir porque sus ideas no mueren ¿entiendes? el mensaje de Jesús no muere por mucho que lo mal que lo hayan matado y torturado las ideas la idea y su filosofía no mueren y no tú tienes un concepto tú tienes un concepto digamos tú tienes una visión que viene un poco como diseñada por el poder ¿eh? tú estás diciendo lo que el poder quiere que tú digas porque Jesús viene y da unos valores ¿no? y van y lo matan pero esos valores ahí están para que cada uno los ponga en en práctica tú no puedes esperar que alguien venga a salvarte eso es lo que dice la iglesia católica pero Jesús no dijo eso eso es lo que dice la iglesia católica Jesús no vino a salvarnos tú tienes que salvarte a ti mismo cada uno tiene que hacer el trabajo si no es mucho más fácil ah viene uno y entonces hace y me salva no, 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 no él te enseña el camino Jesús es el camino y tú tienes que hacer el camino nadie camina por ti pero la gente es muy comodona la gente quiere que haya venga alguien que se llame pleiadianos o no sé qué y que vengan a salvarnos pues no no nos van a salvar cada uno tiene que hacer su trabajo desde que estamos en este punto hasta la muerte nuestra tenemos ese recorrido corto o largo y además no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y tenemos que hacerlo el bien y eso es lo único que importa y los demás son pamplinas no tiene ningún interés pasar tiempo discutiendo sobre tantísimas cosas que discutimos hacer el bien todos los días en cada momento y si cada uno se aplica la lección que más da si mataron a Gandhi pues sí mataron a Gandhi pero vivió muchos años hizo muchas cosas en su vida bueno pues le tocó a él pero eso de que si haces el bien te matan y pues qué pasa que vas a hacer el mal para vivir un poquito más pues no yo lo que digo que falta algún condimento porque han habido muchos intentonas pero han acabado en fracaso hasta ahora ninguno de ellos han conseguido crear esa masa crítica y ese cambio esperado hablando afuera piensa en ti Sergio ya está tú no puedes pretender que alguien venga a salvar a fulanito no ni a ti tú y cada uno fulanito menganito cada uno en su vida tiene que hacer el bien y ya está y no esperar que nos salven o sea no te preocupes por lo que pasa afuera preocúpate por lo que pasa en ti tú dentro de ti en tu familia en tu vida cotidiana eso es lo que tienes que hacer ya está es muy complicado pero pretender porque hay gente que me dice pero Pilar tú crees que vas a cambiar algo con lo de los chemtrails o con tal y digo yo no lo sé si lo voy a cambiar o no sería una gran pretensión por mi parte que yo que no soy nadie más que una señora que le gusta decir lo que piensa pensar que yo voy a cambiar algo cada uno yo hago lo que creo que tengo que hacer y si eso sirve fenomenal y si no sirve pues que se le va a hacer pues que es lo que yo creo que tengo que hacer y si me matan por ello pues que me maten pues de algo hay que morir pues moriré de esto de dolor de tripas o de cáncer pues yo moriré de decir las cosas como las veo y porque me parecen que están mal hay que decir las cosas como están si están bien o no hay que decir las cosas para que se ve dime te quería enseñar un texto porque según los textos dicen que libertad no significa libertad te lo voy a explicar te lo pongo un momento y te lo comento un liberto se comenta que es un esclavo que ahí da quiero ser libre la libertad es un esclavo que de algún modo le ha sido concedida la libertad manumisión pero luego dicen pero el esclavo no queda totalmente libre al obtener su nueva condición el liberto sino que mantenía unos lazos de dependencia con su antiguo amo esta vinculación se concretaba en tres apartados acordados previamente obsequium significa deferencia amabilidad que se tiene con alguien por respeto o cortesía y consistía en servicios de diversa índole prestar servicios como la sociedad actual opera son días de trabajo que realiza el liberto normalmente la misma labor que efectuaba cuando era esclavo es decir tienes que seguir haciendo más de lo mismo y bona era un derecho de herencia sobre su patrimonio qué quiere decir esto que es posible que libertad no signifique lo que nosotros creemos como libertad por lo menos lo que está ahí yo no me lo no es una interpretación mía es lo que ahí aparece mira entonces igual tendríamos que revisionar un poco nuestras estructuras y un poco los significados y lo que nosotros entendemos como los conceptos por los cuales esos conceptos nos hacen dirigirnos hacia un paradigma bueno vuelvo a decir lo que decía antes la libertad es seguramente una de las mayores trampas de la sociedad en la que vivimos como tú muy bien has dicho habría que investigar sobre el origen del propio la propia palabra y del concepto de libertad yo creo que la libertad el problema de la libertad es un problema de esclavos pero y que precisamente es un tema del que no se habla y cuando se habla se habla mal porque la gente cree que la libertad es hacer lo que me da la gana cuando hacer la libertad no es hacer lo que me da la gana sino hacer lo que es bueno poder elegir o sea la libertad es el momento es un momento no es un estado eso es decir yo soy libre eso no existe es mentira la libertad es cuando tú tienes una elección y puedes elegir entre hacer el bien y hacer el mal esa capacidad de elección es lo que te hace libre y si tú libremente escoges el mal pues peor para ti ¿vale? pero la libertad no es hacer lo que me da la gana vamos a poner un ejemplo una mujer que sale a la calle y se masturba en la calle es que yo soy libre y de hacer lo que me dé la gana ¿ha ejercido su libertad? ¿en tu opinión? ¿ha elegido? ha ejercido su libertad como hacía Diógenes que se masturbaba se masturbaba en el ágora vale entonces esa mujer lo que ha elegido es perjudicial para ella porque en la situación en la sociedad en la que vivimos una mujer que se masturba en público pues poca dignidad tiene y poco respeto va a ganar entonces si tú decides hacer algo supuestamente libremente pero sin considerar el bien y el mal puede salir muy perjudicado que es lo que yo pienso esa persona no es libre porque a lo mejor ha cedido a un deseo de protagonismo a un deseo de exhibicionismo y eso no es libertad es adicción entonces la gente dice ah yo yo me fumo cuatro petas porque soy libre ah vale pero si eso es una adicción hay gente hay gente que todos los días tiene que fumar dos o tres petas como se llame porque si no no duerme o porque si no no se siente bien o porque si no no encuentra el punto o no sé cuánto entonces esa persona es adicta y a esa adicción lo llama libertad pues la libertad es cuando tú puedes elegir entre voy a fumar o no voy a fumar y si eres capaz de fumar de decir no hoy no voy a fumar entonces sí que eres libre pero si tienes que fumar todos los días no eres libre ¿me explico? la libertad es la posibilidad de decir no a algo que te hace mal esa es la verdadera libertad pero tú sabes que en este momento hay una serie de condicionantes que no te dejan actuar libremente es decir hay unos hay múltiples condicionantes que te están obligando sutilmente civilizamente a decidir o a hacer una toma de decisiones en contra de tu propio bien tu voluntad en caso de que fueras que pudieses actuar libremente exactamente tú lo has dicho la programación mental de la publicidad de las costumbres y de sobre todo de haber dejado de considerar el bien esa es la gran la gran pérdida de libertad pierdes la libertad cuando ya no sabes dónde está el bien y dónde está el mal y recuperas la libertad cuando sabes dónde está el bien entonces haces el bien y entonces ahí eres libre por ejemplo a mí me apetece mucho fumarme 18 pitillos si consigo sabiendo sabiendo que es malo para mí si consigo no hacerlo ahí he sido libre porque he podido decir no a una cosa que me hace daño y así con todo y ese ese no a algo que me hace daño ahí también está la tentación de Satanás ¿me explico? o sea que todo esto está relacionado con lo que decíamos antes Satanás siempre te tienta con la idea de que su adicción y su maldad es la libertad por eso ese señor que hace una obra de arte con una felación con una radiografía eso es absolutamente diabólico porque se está poniendo en peligro su propia salud porque lo que hace es grotesco porque hacerle hacer o sea una felación es una cosa de la vida íntima no se tiene por qué exponer y menos de una manera tan tan fea porque es que es feísimo la imagen en sí entonces ese hombre ha caído en un arte satánico porque es el mal en todas es el mal en todos sus aspectos estéticamente feo moralmente feo en cuanto a la salud se está perjudicando y él cree que es libre que es libre de hacer lo que le da la gana que va a hacer una obra súper libre fíjate tú que transgresor porque está la idea de que transgresión es libertad pero esa es la esa transgresión es libertad pero para Satanás para los para el satánico para el mal es bueno estás de acuerdo que uno uno de las de los primeros una de las herramientas primeras de 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 control y sometimiento y esclavitud del ser humano es la programación mental desde luego pero la programación mental está hecha por estos que manipulan a la humanidad desde hace tantísimo tiempo y nuestro trabajo y nuestra misión en este mundo es la de conseguir entender cuál es esa programación y desprogramarnos haciendo el bien no haciendo tonterías de ayahuascas y cosas de esas porque cuando tú te abres en canal ¿sabes? con la historia de la glándula peñal y todas estas cosas entran los demonios en ti por eso lo favorecen ¿por qué se habla tanto de reiki? ¿por qué se habla tanto de ayahuasca? porque eso no está prohibido porque si estuviera prohibido sería bueno para nosotros si lo dejen que está ahí a nuestro alcance es porque es malo para nosotros eso vamos clarísimo ¿por qué no se puede comprar aceite de almendras amargas? ¿tú sabes por qué? porque las almendras amargas son anticancerígenas es uno de los remedios más anticancerígenos y de toda la vida se han comido las almendras amargas ahora resulta que es tan prohibido que esto que la vitamina B17 es prohibida porque es malísima que va a ser malísima te cura y como no quieren que nos curemos pues la prohíben entonces es simplemente eso cuando tú ves que a tu alrededor se pone algo de moda descuida que seguro que cumple una agenda que si los piercings que si las tatuajes que si el ayahuasca que si el reiki que si todas esas cosas que se han puesto de moda ahora pues eso es agenda para destruir a la humanidad pero te pido que vamos a terminar aquí porque es muy tarde para mí ya ¿vale? vale venga pues Pilar muchísimas gracias por tu participación de corazón agradecido de verdad te deseo lo mejor que tengas mucho éxito con tus publicaciones con tus libros con tus trabajos con tus creaciones y aquí tienes tu ventana para cuando quieras muchas gracias Sergio hasta la próxima adiós gracias hasta ahora chao 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 bueno conmigo conmiga hasta aquí llego esta tertulia gracias por participar gracias agradecido de corazón a Pilar por haber bueno haber realizado esta exposición ha sido muy interesante han habido hemos tocado varias temáticas y yo estoy encantado así que gracias a Pilar gracias a ti por estar en directo y nos vamos yendo basta ya por favor de respirar nanoengendros y de violar al planeta y de jugar a ser Dios basta ya para amor basta ya de tanto bueno y decirte que yo estoy encantado de poner información aquí en esta plataforma y luego tú decides para ti qué es lo que te qué información te conviene qué información no te conviene qué información te viene bien qué información no te viene bien tú decides para ti porque como yo digo si te sale bien lo disfrutas tú y si te sale mal te lo comes tú enterito así que ahí está la libertad como decimos de elección la toma de decisión de elección de elegir qué es lo que lo que te viene mejor a ti y cada uno sabe como yo he dicho qué es lo que le conviene a uno mejor que uno mismo nadie lo sabe y como no saludar aquí al chat voy a poner en compartir y saluda a Luis Ángeles a Luqui a Rosenberg a Johanna Alberto Jorge Lolagui Miguel Nor DMS Rosa Tatiana Carolina Fátima Ana Ortega Leni Jenny Salazar Juan Martínez Dulce María Lisbeth Osana Mario Montenegro Jaime Chávez Fleur Juan Pedro Elía Rosenberg Ángel Ana Fernanda Rosa Tatiana Nor Sam Scarlett Sonia Emilse DMS Marcelo Mónica Verónica Berta Amorreper Leticia Yolnor Marceloro Carolina Luqui Elizabeth Jenny Salazar Josana Raúl Gana Disfrutando Grisel Sorele Onaira Leticia Tamasiro Juan Pedro Audrey Columba Raúl Fátima María Cortés Amalia Odri Carlos Almeida Marini Julio Edwin Aurora María Pilar Díaz Gerardo Bueno a todos Una alegría de estar contigo en directo Y si se han diferido que más da el tiempo que no existe Como has podido ver yo he invitado a Pilar Yo sé que ella ya me dijo de primera dice Mira Sergio yo no comparto para nada el tema tuyo de la lingüística Pero bueno ella tiene esa visión de que hay algo que está perjudicando y está manipulando al colectivo humano Y en eso sí que coincidimos y entonces en eso yo digo Pilar yo te invito a salir a esta ventana A que puedas transmitir esta información del tema del arte pues a mí me ha encantado Es decir realmente estos artistas esto que llaman arte Que eleva que eleva y engrandece que se supone que eleva y engrandece al ser humano Y para mí y para ella también es una auténtica burla Se burlan de nosotros y se mofan Pero bueno y el resto pues bueno ella tiene su idea Su visión yo tengo la mía y tú tienes la tuya Cada uno decide para su realidad Lo mismo que la programación lingüística Cada uno decide por su realidad Tú dices que no Que es todo mentira Me parece bien Yo digo que normal Aparece mal y habla del mal ¿Me entiendes? Y entonces normalizar es implementar el mal En la normalidad Y ese es mi punto de vista Y eso el que sabe de PNL El que tiene conocimiento de PNL Sabe que funciona así Pero bueno yo no tengo por qué obligar a nadie a decir Oye que normal está el mal Y no porque mal viene de otro lado Pues muy bien Viene de norma Pues muy bien Tú dices que viene de norma Me parece bien Yo digo que aparece normal Acaban mal Y tiene vinculación con el mal Y entonces se normaliza con el mal Y con la malevolencia Y con el malévolo Y por eso está normalizado el mal En la sociedad humana Porque está programado así Pero bueno claro Esta es mi percepción Que es así Y en el momento que yo he podido Desprogramarme lingüísticamente Yo he sentido una mejoría Personalmente Por eso yo lo continúo Lo sigo Y defiendo esta postura No es que la defiendo No tengo nada que defender A mí me ha beneficiado Que a ti no Perfecto Que a ti sí Me alegro Pero por ahí va el camino Pero bueno De todas las maneras Súper encantado Súper agradecido A Pilar Y bueno Aquí están invitados Todos los que quieran participar Aunque no concuerden No concuerden O no converjan En las En las tesis De Monor Pues me da igual Pero que quieran Y que aporten Mientras aporten algo Que sea bueno Aprovechable Para la monada Aquí tiene la ventana De Monor Ok Besos Con brazos Y nos vamos Pero nos vamos Con otra canción Que me gustaba más Que yo he visto De Carmen París Que la he puesto antes Que es mucho más amena Que es esta Así que nos vamos con esta Con brazos Besos Y a la próxima Dios Tú puedes Y a la próxima